Hola a todos y todas, hoy os vengo a traer la review de un libro y bueno vamos con el vídeo Os traigo la review de, si lo pongo al derecho mejor, del quinto tomo de Death Note, de manga editorial Que está publicado, el guión es de Sugumioba y el dibujo de Takeshi Uwata, como sabéis son los mismos autores de Bakuma Y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión, dice Let y L presencian una reunión secreta de ciertos miembros del grupo Yosuba y deducen que están relacionados con Kira Entonces deciden mandar a Misa a entrar a Yosuba para saber la verdad sobre el asesino de masas ¿Quién se acerca a Misa infiltrada pese al evidente peligro que corre? ¿Y qué va a ocurrir? Bueno a mi es una serie de mangas que me están encantando En este caso vemos como hay poderes mundiales intentando beneficiarse y que no se entere el resto del mundo Vemos también como incluso el propio Light empieza a sospechar de sí mismo que fuera el Kira original por así decirlo Misa descubre un secreto que creía guardado y que ella misma no sabía Y aquí descubre que se pone todo a la luz También veremos como varios personajes corren peligro de muerte prácticamente por el nuevo Kira Y vemos como dejar el final bastante abierto sin saber que va a pasar Así que un manga totalmente recomendable Y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado Que le deis a mi gusto suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!